El gobierno del señor Rodríguez Zapatero ha nombrado ministro al señor Manuel Chávez, ministro de las cuestiones de las administraciones públicas, ministro encargado de la financiación autonómica y además vicepresidente del gobierno. Y creo que esto, en cierta medida, para el País Vasco es una afrenta. Y es una afrenta porque el señor Manuel Chávez se ha caracterizado en su vida política por estar en contra del concierto económico del País Vasco. Lo ha dicho públicamente en el año 1996. Lo ha dicho públicamente en el año 1997. Y que ahora nos pongan a los vascos un ministro encargado sobre los temas de la financiación de España, que está en contra de un concierto económico que causa absoluto consenso entre los partidos vascos, que causa absoluto consenso entre la mayoría de los ciudadanos. Un concierto económico que es constitucional. Un concierto económico que está en el Estatuto de Avernica, yo creo que es una afrenta a los ciudadanos vascos. Y no a los nacionalistas, sino a los ciudadanos vascos. A todos. Porque ponen al frente de las negociaciones y gestiones de los asuntos económicos de España, de los temas que afectan a la economía de los ciudadanos, a alguien que está en contra del concierto económico. Y lo he dicho por activa y por pasiva. Creo que no es una buena noticia para el País Vasco saber que Zapatero apuesta por un ministro que está en contra de nuestro concierto económico. Creo que no es una buena noticia para el concierto económico saber que hay un vicepresidente del Gobierno que se ha manifestado en más de una ocasión contra aquello que nos une en lo económico, aquello que ha sido consensuado por todos.